La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presentado el nuevo modelo de investigación e innovación para el sector agroalimentario en Castilla y León. La Junta quiere desarrollar proyectos que mejoren la competitividad. Debemos buscar la innovación regional en nuestro sector para alcanzar esa competitividad global. Y lo debemos hacer, además, en la búsqueda de la unión, sin dispersarnos, buscando cómo responder conjuntamente a los retos a los que se enfrenta el sector. Este nuevo modelo se estructura en cinco áreas que permiten llevar a cabo 92 programas de investigación e innovación, potenciando así el talento en el sector primario. Hay que trabajar de forma coordinada, de modo que, una vez identificado el proyecto, identificada la necesidad de avanzar en esa línea de investigación y de innovación, identificados todos los agentes, todas las entidades que lo pueden desarrollar, los laboratorios, los equipos de investigación, diseñemos un procedimiento de trabajo absolutamente integral, de modo que cada quien, quien mejor sepa desarrollar cada fase del proyecto, será quien lo vaya a desarrollar. Este nuevo modelo se ha presentado durante la jornada IMASI Agroalimentaria que se ha celebrado en la Consejería de Agricultura.